Los vecinos del parque del Morlaco en la capital denuncian un nuevo corte de agua en esta zona verde. Emasa no se hace cargo de esta avería que está obligando a llenar con botellas los bebederos de los animales. También denuncian el alto riesgo de incendio. Los vecinos se quejan del desinterés de las autoridades y de Emasa por la conservación de este parque, el pulmón verde de la zona este de la capital. En sus 16 hectáreas, el Morlaco es un parque con valiosa fauna y flora. Aquí hay ardillas, hay erizos, hay camaleones, hay toda clase de fauna, por no hablar de las aves, etc. Y lo tienen absolutamente abandonado. Estamos cada dos o tres meses con el mismo problema de que hay una pequeña avería y en vez de arreglarlo, pues viene Emasa y lo corta. Pero los animales no son los únicos que corren peligro por falta de agua. También alertan del riesgo de incendios para las viviendas del parque Clavero y el Morlaco. Es una cosa muy peligrosa que entra de nuevo el verano y no tenemos ninguna seguridad en el bloque. Aquí hay bastantes viviendas adosadas, pegadas al parque. Imagínense si hay un incendio como ocurrió en septiembre del año pasado, pues ¿qué pasaría? Los cortes de agua en el parque del Morlaco no son nuevos. Es una situación que se viene repitiendo desde 2010 sin que se le haya puesto solución definitiva.